Capítulo 16 ¿Qué puedo decir de París? Todo esto fue, naturalmente, un desvarío y una estupidez. Estuve allí poco más de tres semanas, y en este tiempo desaparecieron por completo mis cien mil francos. Hablo solamente de cien mil. Los otros cien mil se los di a Mademoiselle Blanche. Cincuenta mil en Frankfurt y, tres días después, en París otros cincuenta mil. Con un pagaré que ya hizo efectivo, al cabo de una semana. ¿Eles cien mil que nos restan? Tú le mangerás avec moi, mon ochitel. Siempre me llamaba así. Es difícil imaginarse una criatura más calculadora, tacaña y roñosa que Blanche. Pero esto se refería sólo a su propio dinero. En cuanto a mis cien mil francos, me anunció abiertamente más tarde que los necesitaba para instalarse en París. Aunque ahora piso firme, ya paga siempre y nadie podrá, durante mucho tiempo, desbancarme de mi posición. Así me lo propongo, al menos. Añadió. Por lo demás, casi no vi esos cien mil francos. El dinero lo guardaba ella, y en mi bolso, cuyo contenido comprobaba cada día, no había nunca más de cien francos. Casi siempre era menos. ¿Para qué necesitas el dinero? Decía con el aire más candoroso, y yo no entraba en discusiones. Por el contrario, con ese dinero arregló muy bien su piso, y cuando me llevó a él, a enseñármelo, dijo. Aquí tienes lo que se puede hacer con una miseria cuando se tiene espíritu práctico y gusto. Esta miseria ascendía, sin embargo, a cincuenta mil francos justos. Con los otros cincuenta mil, se compró un coche y caballos. También dimos dos bailes, es decir, dos veladas, a las que asistieron Hortense, Lisette y Cléopard, mujeres muy notables en muchos y muchos sentidos, y que no tenían nada de feas. En estas dos veladas, me vi obligado a desempeñar el estupidísimo papel de dueño de la casa, a recibir y dar conversación a distintos tenderos enriquecidos y brutos, tenientes cuya ignorancia y desfachatez llegaba hasta lo imposible, y lamentables escritorzuelos y bichos periodísticos, que se presentaban con frax de moda y guantes color paja, y con tal amor propio y fatuidad, que ni siquiera pueden concebirse en nuestro país, en San Petersburgo, lo que ya es decir. Hasta pensaron en reírse de mí, pero yo me emborraché de champaña, y me marché a dormir la mona, a un cuarto interior. Todo esto me resultaba repugnante, en grado sumo. —C'est un accidente —explicaba Blanche—, y la gané de cent mille francs. Si me ayudan, no sabría cómo gastarlos. Después tendrá que volver a ejercer su profesión. ¿No saben de alguna colocación para él? Hay que hacer algo. Al champaña empecé a recurrir con demasiada frecuencia, porque siempre me sentía muy triste y aburrido. Vivía en el ambiente más burgués y mercantil, en el que cada sou era contado y medido. Blanche me demostró muy poco cariño durante las dos primeras semanas, pude notarlo. Cierto que me vestía con elegancia, y ella misma me hacía todos los días el nudo de la corbata. Pero en el fondo, me despreciaba sinceramente. Yo no le prestaba la menor atención. Aburrido y triste, adquirí la costumbre de ir al Chateau de Fleur, donde con carácter regular, todas las tardes, me emborrachaba y donde aprendí el cancán, que allí bailan con gran desvergüenza, hasta adquirir cierta celebridad en este aspecto. Por último, Blanche llegó a conocerme. Se había imaginado que durante el tiempo que durase nuestra convivencia, yo iría tras ella, lápiz y papel en mano, apuntando todo cuanto gastaba, lo que robaba, lo que gastaría y lo que robaría. Estaba segura de que cada diez francos significarían una batalla. A todos mis supuestos ataques, había preparado ya la oportuna réplica. Pero, al ver que no sucedía nada de esto, tomó la iniciativa ella misma. En ocasiones empezaba muy acaloradamente, pero al ver que yo guardaba silencio, por lo general, tumbado en la cama turca y mirando el techo sin mover los ojos. Acabó por asombrarse. En un principio pensaba que yo era simplemente estúpido, un Auchitel, y cortaba sus explicaciones, pensando probablemente, es tonto, ¿para qué ponerlo en guardia si no comprende? Solía irse, pero a los diez minutos volvía. Esto ocurría con ocasión de los dispendios más escandalosos, que eran claramente superiores a nuestros medios. Por ejemplo, cambió los caballos y compró un tronco por el que pagó dieciséis mil francos. —Te has enfadado, Vivi, se acercaba a mí. —No, no me molestes, decía yo apartándola con la mano. Pero esto resultaba para ella tan curioso que inmediatamente se sentaba a mi lado. —Verdad, si me he decidido a gastar tanto es porque lo vendían de ocasión. Se pueden revender por veinte mil francos. —Lo creo, lo creo. Son unos hermosos caballos y ahora tienes un tiro magnífico. Te vendrá bien, pero basta. —¿No te enfadas, entonces? —¿Por qué? Haces bien en adquirir cosas que te son necesarias. Todo esto te vendrá bien luego. Veo que realmente necesitas vivir en este plan. De otro modo, no conseguirías juntar un millón. Nuestros cien mil francos son sólo un comienzo, una gota en el mar. Blanche, que lo que menos esperaba de mí eran estos razonamientos, en vez de gritos y reproches, se quedaba como caída del cielo. —Hay que ver cómo eres. —Mas tú al espíritu comprende. Sé tú, mon garzón. Aunque eres un simple maestro, debías haber nacido, príncipe. ¿Así que no te molesta que se acabe tan pronto el dinero? —Cuanto antes mejor. —Mas tú, me dis donc, a caso de rico, me dis tú, desprecias demasiado el dinero. ¿Qué es que tú le farás après, dis donc? —Après iré a Homburg y ganaré otros cien mil francos. —Oui, oui, c'est magnifique. Estoy seguro de que los ganarás y los traerás aquí. Dis donc, harás que acabe por tomarte de veras, cariño. —Eh bien, esta manera tuya de ser va a hacer que te quiera todo este tiempo, y no te sea infiel ni una sola vez. Ya ves, durante este tiempo, aunque no te querría. —Pasque je croyé, que tu neté con ochitel. —Quelque chose comme un lacré. —Ne sais pas. —Sin embargo, te he sido fiel. —Pasque je suis bon fil. —Bueno, eso es mentira. ¿No te vi la vez pasada con Albert, ese oficialillo de cara negra? —Oh, oh, me tué. —No mientas, no mientas. ¿Crees que me voy a enfadar? No me importa nada en absoluto. —Il faut que je ne sais pas. —No lo ibas a rechazar, si lo quisiste antes que a mí. Pero no le des dinero, ¿oyes? —Entonces, ¿tampoco te enfadas por esto? Me tué un vrai philosophe, c'est-tu? —Un vrai philosophe —exclamó entusiasmada. —Eh bien, je te marie, je te marie, tu veras. Tu serás content. Y efectivamente, desde aquella ocasión, pareció que me tomaba cariño, y así transcurrieron nuestros últimos diez días. No llegué a ver las prometidas estrellas, pero en algún sentido hizo honor a su palabra. Para colmo, me presentó a Octens, que era una mujer notabilísima en su género, y a la que en nuestros medios se le llamaba Therese Philosoph. Por lo demás, no es cosa de extenderse en todo esto. Podría constituir todo un relato, con un colorido particular, que no quiero intercalar aquí. De lo que se trataba era de que yo deseaba, con todas mis fuerzas, que esto acabase cuanto antes. Pero nuestros cien mil francos bastaron, como ya he dicho, para casi un mes. De lo que yo me asombré sinceramente, ochenta mil por lo menos, los invirtió Blanche en cosas para ella, y nosotros no gastamos más de veinte mil. Y a pesar de todo, fue suficiente. Blanche, que al final era ya casi completamente franca conmigo, al menos, en algunas cosas no me mentía, me confesó que, después de todo, no sería yo responsable de las deudas que ella se había visto obligada a contraer. —No te he dado a firmar cuentas ni pagarés —me decía—, porque te he tenido lástima. Otra lo habría hecho y te habría mandado a la cárcel. Ya ves, ya ves cómo te he querido y qué buena soy. Lo que me va a costar sólo esta boda del demonio. Porque, efectivamente, hubo boda. Se celebró ya los últimos días de nuestro mes, y hay que suponer que en ella fueron invertidos los últimos restos de mis diez mil francos. Con ello terminó todo, es decir, nuestro mes, y yo pasé formalmente a la situación de retiro. La cosa sucedió así. Una semana después de habernos instalado en París, llegó el general. Acudió directamente a ver a Blanche, y desde su primera visita se quedó casi casi con nosotros. Cierto que había alquilado un cuarto no sé dónde. Ella lo acogió alegremente, con chillidos y carcajadas, y hasta se lanzó a abrazarlo. La cosa terminó, en que ella misma no lo soltaba, y debía acompañarla a dondequiera que fuese, al boulevard, al paseo, al teatro y a las casas de sus amistades. El general todavía servía para esos menesteres. Era bastante majestuoso y bien plantado, casi alto, con las patillas y el bigote teñidos. Había servido en coraceros, y la cara agradable, aunque algo abotargada. Sus modales eran excelentes, y sabía vestir muy bien el frac. En París le dio por lucir sus condecoraciones. Con un hombre así, pasear por el boulevard resultaba no sólo posible, sino, valga la expresión, hasta recomendable. El bueno y atolondrado general estaba contentísimo con todo esto. No lo esperaba cuando se presentó en nuestra casa, a su llegada a París. Entonces estaba casi temblando de miedo. Creía que Blanche pondría el grito en el cielo, y mandaría que lo pusiese en la puerta. Por ello, ante este giro de los acontecimientos, quedó entusiasmado, y durante todo el mes, se mantuvo en un estado de ánimo estúpidamente triunfal. Y así lo dejé. Ya aquí he sabido con gran lujo de detalles que, después de nuestra inesperada marcha de Roulettenburg, aquella misma mañana, sufrió algo así como un ataque. Cayó sin conocimiento, y luego, durante una semana, estuvo casi loco, sin cesar de hablar. Lo pusieron en tratamiento, pero de pronto lo abandonó todo, tomó el tren y se vino a París. La acogida de Blanche, como se comprende, fue para él la mejor medicina. Pero los síntomas de la enfermedad siguieron durante bastante tiempo, a pesar de sus alegrías y entusiasmos. Eran capaz de razonar ni de mantener una conversación medianamente seria. En tal caso se limitaba a decir a todo y a menear la cabeza. Se reía a menudo, pero con una risa nerviosa y enfermiza que se extinguía pronto. En ocasiones se pasaba horas enteras sombrío como la noche, con las espesas cejas arrugadas. Había muchas cosas que no recordaba siquiera. Era distraído hasta lo imposible, y había adquirido la costumbre de hablar consigo mismo. Sólo Blanche podía examinarlo, y sus ataques de morriña, cuando se mostraba sombrío y se metía en un rincón, significaban solamente que llevaba mucho tiempo sin ver a Blanche, o que ésta había ido a algún sitio sin llevarlo con ella, o que al salir no le había hecho una caricia. Después de un par de horas, yo lo observé en dos ocasiones en que Blanche se había ido para todo el día, probablemente con Albert. Empezaba de pronto a mirar a los lados, a revolverse inquieto, a hacer memoria, como si quisiera buscar a alguien. Pero a no ver a nadie, y sin recordar lo que quería preguntar, caía de nuevo en su ensimismamiento. Y así, seguía hasta que se presentaba Blanche, alegre, juguetona y emperifollada, con su sonora risa. Acudía a él, y empezaba a hacerle carantoñas, y hasta le daba un beso, aunque esto último ocurría en muy raras ocasiones. Una vez el general se alegró tanto al verla, que se echó a llorar. Quedé asombrado. Blanche, desde el momento mismo en que el general apareció entre nosotros, empezó a abogar por él ante mí. Recurrió incluso a la elocuencia. Recordó que le había hecho traición por mi culpa, que era casi su prometida, que le había dado su palabra, que por ella había abandonado él su familia y que, en fin, yo había estado a su servicio y debía tenerlo presente. Que cómo no me daba vergüenza. Yo me limitaba a callar mientras ella charlaba por los codos. Finalmente me eché a reír, y la cosa terminó en que, si bien en un principio pensaba que yo era tonto, al fin llegó a creer que era una persona buena y maleable. En una palabra, al final tuve la suerte de ganarme decididamente las simpatías de esta digna señorita. Blanche, por lo demás, era una muchacha buenísima, aunque sólo a su manera, se comprende. No la había apreciado así al principio. —Eres inteligente y bueno —me decía al final— y… ¡lástima sólo que seas tan tonto! Nunca tendrás nada, lo que se dice nada. Un boérus, un calmoc. De vez en cuando me mandaba sacar de paseo al general. Exactamente lo mismo que si fuésemos un criado y su calco. Por lo demás, yo lo llevaba al teatro, al Balmabil, al Balmabil y a los restaurantes. Blanche me daba dinero para todo esto, aunque el general tenía el suyo, y le agradaba mucho tirar de billetero ante la gente. En una ocasión, casi tuve que recurrir a la fuerza para evitar que comprase, en el Palais Goyal, un broche de setecientos francos que le había agradado mucho y estaba empeñado en regalar a Blanche. ¿Para qué necesitaba ella un broche de setecientos francos? El general no tenía más de mil. Nunca pude saber de dónde los había sacado. Supongo que se los daría a Mr. Asley, tanto más cuanto éste se había encargado de abonar la cuenta del hotel. En lo que se refiere a la manera como el general me miraba todo este tiempo, creo que ni siquiera llegó a sospechar mis relaciones con Blanche. Aunque hasta él habían llegado rumores confusos de que yo había ganado una fuerte suma, seguramente se imaginaba que yo era algo así, como secretario particular de Blanche, o incluso su criado, acaso. Por lo menos seguía tratándome con la altanería de antes, como si fuera mi jefe, y hasta en ocasiones me soltaba una reprimenda. Una vez, por la mañana, a la hora del café, nos hizo reír muchísimo a Blanche y a mí. No era persona que se ofendiera, pero se enfadó conmigo, aunque hasta ahora no comprendo por qué. Claro que él mismo no lo comprendía tampoco. En una palabra, empezó sin ton ni son. A batons rompus. Se puso a gritar que yo era un chiquillo, que me iba a dar una lección, que lo haría saber, y así sucesivamente. Pero nadie pudo comprender nada. Blanche enraía sonoramente. Por fin, conseguimos calmarlo y lo llevamos de paseo. Por lo demás, en muchas ocasiones observé que se sentía triste, que compadecía a alguien y algo, que echaba de menos a alguien, a pesar de la presencia de Blanche. Un par de veces, cuando se encontraba en este estado de ánimo, quiso hablar conmigo, pero nunca logró explicarse acuerdamente. Recordó su carrera militar, su difunta esposa, sus propiedades, su hacienda. Se acertaba en una palabra. Esto le alegraba y la repetía cien veces al día, aunque no expresase ni sus sentimientos ni sus ideas. Traté de hablar con él de los niños, pero él se desentendía con sus frases rápidas de antes y pasaba enseguida a otro tema. —Sí, sí, los niños, los niños, tiene usted razón, los niños. Sólo una vez se enterneció. Habíamos ido al teatro y dijo de pronto. —Estos desgraciados niños. Sí, señor, estos desgraciados niños. Y luego repitió varias veces, a lo largo de la tarde. —Desgraciados niños. Una vez, cuando yo saqué a relucir a Polina, se puso furioso. —Es una ingrata —exclamó. —Es mala ingrata. Es la vergüenza de la familia. Si hubiera aquileyes, lo haría entrar en cintura. —Sí, sí. En cuanto de Grillet, ni siquiera podía escuchar su nombre. —Ha sido la causa de mi ruina —decía. —Me ha robado, me ha llevado a la tumba. Ha sido mi pesadilla durante dos años enteros. No me lo podía quitar de la cabeza. —Es, es... No me hable de él nunca. Yo veía que entre ellos se tramaba algo, pero callaba, fiel a mi costumbre. Blanche fue la primera en explicármelo. Sucedió una semana justa, antes de separarnos. —¿Y la de la chance? —me dijo con su rápido parloteo. —La abuela está ahora realmente enferma, y se moriría sin remisión. Mister Asley ha mandado un telegrama. Convendrás conmigo en que, a pesar de todo, él es su heredero. Y aunque no le dejase nada, no sería una carga para nadie. En primer lugar, tiene su pensión, y en segundo, vivirá en un cuarto trastero y será completamente feliz. Yo seré madame la general. Tendré acceso a la buena sociedad. Blanche no cesaba de soñar con esto. Y más tarde seré una terrateniente rusa. —Sí, pero si empieza a mostrarse celoso, exigirá. Dios sabe qué. ¿Comprendes? —Oh, no. No, no, no. No se atreverá. He tomado mis medidas, no te preocupes. Le he hecho firmar varios pagarés a nombre de Albert. A las primeras de cambio será castigado. No se atreverá. Pues cásate. En la boda se celebró sin gran solemnidad, en familia y discretamente. Fueron invitados Albert y algún amigo íntimo. Hortense, Cleopatra y demás fueron decididamente apartadas. El novio estaba particularmente interesado por su situación. La propia Blanche le hizo el nudo de la corbata, y con su braque y su chaleco blanco estaba muy bien. —Il était pourtant très comme il faut, me dijo la misma Blanche, al salir de la habitación del general, como si la idea de que éste fuera très comme il faut le hubiese causado asombro. Me preocupé tampoco de los pormenores, participando todo en calidad de indiferente de espectador, que ha olvidado muchas cosas. Recuerdo solamente que Blanche resultó no ser de Cominges, pues su madre tampoco era Béb Cominges, sino Duplasset. No sé por qué ambas se habían hecho pasar por de Cominges, pero esto produjo gran satisfacción al general, y el Duplasset le resultó más agradable que el de Cominges. La mañana de la boda, ya completamente vestido, no cesaba de ir y venir por la sala, repitiendo para sus adentros, con un aire extraordinariamente serio y grave. —Mademoiselle Blanche Duplasset, Duplasset, la señorita Blanca Duplasset. Y cierta satisfacción resplandecía en su rostro. En la iglesia, en la alcaldía y en casa, durante el almuerzo, se mostró no sólo alegre y satisfecho, sino hasta orgulloso. A ambos les había ocurrido algo raro. Blanche miraba también con cierta especial dignidad. —Ahora tengo que cambiar por completo, me dijo con extraordinaria seriedad. —Mais, vous, tout. No había pensado en un obstáculo. Figúrate que todavía no he podido aprenderme mi nuevo apellido. —Sagoriansky. —Sagoriansky, Sagoriansky. Madame la General de Sago, Sago. C'est diable nombre rousse. —Enfant, Madame la General, a catorze consonnes. —Comme c'est agréable, n'est pas. Nos separamos por fin. Y Blanche, esta estúpida de Blanche, vertió lágrimas en la despedida. —T'y a tes bon enfant, dijo gimoteando. —Je t'ai croyé bien, et tu en avé l'air. —Pero eso te va. Y ya con el último apretón de manos, exclamó de pronto. —¡Attend! Y entró en su tocador, de donde salió un minuto después, trayéndome dos billetes de mil francos. Jamás lo habría creído. —Esto te vendrá bien. Puede que seas un ochitel muy sabio, pero como persona eres terriblemente estúpido. No te doy más que dos mil, porque es lo mismo, lo perderás en el juego. Bueno, adiós. —N'en serán toujours bons amis. Y si vuelves a ganar, ven a buscarme, et tu serás heureux. Me quedaban todavía quinientos francos. Tenía también un magnífico reloj de mil francos, los gemelos de brillantes y otras cosas, así que podía vivir bastante tiempo sin preocupaciones. Me vine a esta pequeña ciudad para recapacitar sobre todo, y principalmente, para esperar a Mr. Asley. Sabía con seguridad que iba a pasar por aquí, y se detendría un día para resolver cierto asunto. Lo sabré todo. Y después, después derecho a Homburg. A Roletenburg no iré. En todo caso, lo haré el año que viene. Dicen que es de mal agüero probar fortuna dos veces seguidas en la misma mesa. Y en Homburg es donde se juega de veras.